Ministerio del Interior Creo que es importante que todos nos capacitemos para poder ser más eficientes dentro de nuestro trabajo, considerando que nosotros estamos muy cerca de la comunidad y somos la primera persona en llegar a los eventos que se suscitan en los diferentes sitios, sobre todo cuando son de temas de violencia intrafamilia. Esto nos permite a nosotros que también conozcamos más un poco el tratamiento jurídico que se le va a dar, la evaluación que va a haber y las pruebas que podemos y debemos buscar para dar el soporte legal que tiene el juez en su momento y resolver sin temor de pronto a equivocarse o sin temor a afectar a una de las partes. Voy a hacer un taller en el cual vamos a hablar de esas técnicas para evaluar la credibilidad. Y para adultos tenemos el polígrafo, entonces voy a explicar cómo funciona la psicofisiología forense. Adicionalmente, en el ámbito de niños, cómo se identifica si el relato del presunto niño abusado sexualmente es creíble o no es creíble. Hay datos de la psicología jurídica que no son solamente para los psicólogos, sino por ejemplo para los policías, para los fiscales, es decir, otros profesionales se pueden apropiar. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos técnicas de entrevista. Entonces, estas técnicas pueden ser utilizadas por policías, trabajadores sociales, abogados, de manera que la psicología jurídica y forense es realmente interdisciplinaria y hay cosas que haremos propiamente los psicólogos, pero hay muchas otras que compartimos con las otras profesiones.